Parece que no. Hola, Nolito. Hola, Nolo. ¿Con quién estás? Feliz cumple. Como, mire, estoy... Ay, muchas gracias. Estoy. Nada más y nada menos que con Martín Yarzor y Miguel Siciliano que me están mostrando los dos. A ver quién puede hablar, porque hay que ver cómo tiene la respiración. Qué hermosa esa isla que está ahí. Claro, pero Ale, Ale, me estaban mostrando la isla. Por eso no le pegaron el lugar. Claro, claro. Porque no, no, lo conocen casi ahí. Era una sorpresa. Era una sorpresa. ¿Cuánto tiene de largo esto? ¿Como 2.000 metros, más o menos? No, más o menos 1.000 de ciclovías. Sí. 700, 800 ciclovías. ¿Una isla que se llama? Esta isla se va a llamar Isla Cipoli. Estaba la Isla de los Patos, como ustedes vieron que la arreglamos todas. Sí. Y este era un espacio que no se utilizaba y que hemos decidido ponerlo al servicio de los vecinos. A vos hablaste, yo te acomodo. Y es la... se va a llamar Isla Cipoli. La estamos haciendo en conjunto con la provincia y un nuevo espacio ganado del río para un buen disfrute de los vecinos. Bueno, por eso no la conoce nadie. Bueno, ya dentro de poquito, como verán, ya está por... ya la vamos a estar inaugurando. Y bueno, es todas las obras que estamos haciendo de recuperación en el río para que los vecinos vuelvan a usar, ¿no? Este espacio estaba totalmente abandonado, los yuyos eran altos. Y bueno, ahora va a ver. Le diste valor a un pedazo de río que es espectacular. Sí. Que lo puede usar la familia. Como en la época de... creo que de Mestres hizo la Isla de los Patos hace muchos años más. Y después de ahí nos hicieron muchas intervenciones sobre el río. Nosotros hemos definido revalorizar el río ya para que no sea una obra vial, sino que pueda ser usado por la... Y así que por eso, no es que le roban en el lugar o los que tenían que ponerle el zócalo. Porque bueno, son los primeros en el barrio. Fue toda una sorpresa y la verdad que está muy, muy lindo. Fuimos los primeros que le rodamos. Sí. Los primeros que estuvimos ahí arriba fuimos nosotros. Sí, faltan detalles de obra. Vamos a estar inaugurando dentro de poco. Todo esto se va a complementar con una obra también de iluminación. Sí. Y bueno, ahí como verán, se están trabajando en la puesta en valor. Bueno, creo que todo el mundo ha visto... Todo esto, los que el domingo estén participando de la gran Vuelta Ciclística a Córdoba van a pasar por acá, ¿no? Todos van a pasar por acá. Esta es la Vuelta, los que hacen 33, de 33 kilómetros para arriba van a pasar por este circuito y van a poder, por supuesto, apreciar toda la revalorización de la costanera. Que bueno, con muchas obras que hemos hecho también en el río, pero bueno, principalmente, como saben todos, hemos engalanado toda la costanera. Muchas gracias por mí lo decís. Por el arte, por el arte del barrio. Ah, claro, claro. También. Así que, bueno, vamos a meterle patas y ganamos. Dale, 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 que tenemos un segundo por acá. Métele. Te estás agitando, che. No, de mi mamá no se está. ¿Soy el que más hablo, che? Te dijiste, se la río un pinto. Miguel, ¿y cuántos inscriptos hay para la competencia de la Vuelta Ciclística? Bueno, Manu, ya tenemos casi 12.000 inscriptos, 11.800 y tantos en las categorías profesionales, 100 kilómetros, 66 kilómetros, 33 en la categoría de la familia. La Maratón larga el domingo a partir de las 8 de la mañana y la verdad es que va a ser una fiesta desde la ciudad porque imagínate lo que van a hacer, casi 12.000 ciclistas, rodando por acá. Una locura. ¿Cuántas vueltas dan, por ejemplo? Y bueno, depende de la categoría. Claro, el de 100 da 3 vueltas, 66.2, 33 da una gran vuelta, ¿no? Sí, sí, un vueltón. Acá vamos bien porque les quiero decir, vamos en bajada ahora. Ahora yo te pregunto una cosa, Martín ya llora, ¿va a participar, va a correr? Voy a estar ahí, y si puedo estar yo, pueden estar muchas más. Ah, voy a estar ahí, lo digo, voy a subir a bici, voy a subir a bici. No, pero para que hemos practicado bastante. Sí, ya estuvimos los días dando una vuelta también. Claro. Y bueno, estuvimos justamente viendo todo el recorrido para ponerla a punto, ¿no? Para que sea no solo una fiesta del deporte en lo que es la experiencia deportiva, sino también presentar la ciudad para todo lo que viene de afuera y que, bueno, que puedan recorrer. Y esta costalera es maravillosa. La hemos puesto, como verás, ya me estoy agitando y eso lo hago en bajada. Hace silencios porque se va agitando. Mirá cómo está. Sí. Y bueno, hoy no hay mucha gente. Los otros días, claro, acompañaba más el clima, había mucha gente más recorriendo y caminando. Si, claremos la gente que estamos pedaleando. Somos tres héroes porque hace frío, está llovinando y acá estamos. Pero sobre todo... Esto para no fallar el compromiso. Escuchá, pero sobre todo, Miguel, que está en piernas. Él, él, nosotros metimos casi largas. Ustedes se produjeron calzitas. Yo estoy sufriendo a hablar. Supuesto. Yo no estoy sufriendo. No, no. De piso están los chicos. Sí. Federico, Alejandra, Florencia. Quiero hablar con ustedes. Queremos hacerles preguntas. Bueno, primero contarles a los tres que estamos impresionados con el despliegue técnico. La nota en movimiento viene saliendo Bárbara. Y también nos impresiona un poco el tema del tránsito. Los autos que pasan por al lado de ustedes mientras llueve. Intendente, la pregunta es, cuando se organizan eventos masivos del deporte o del espectáculo, del deporte sería en este caso una crítica común, no solo en Córdoba, en todo el país, es por qué desde el Estado, desde cualquier nivel, municipal, provincial, se destinan recursos para eventos de estas características habiendo tantas necesidades. Usted, a ese tipo de cuestionamientos, ¿qué respuesta le da? Es una pregunta muy interesante e importante. Primero, no son gastos, son inversiones. Son inversiones que se hacen en este tipo de eventos, primero para promocionar la vida sana. Claramente, la actitud, por ejemplo, de la organización de las maratones, de la organización, de este caso, la vuelta en bici, mucha gente y muchos vecinos lo toman, chao, mucha gente y muchos vecinos lo toman justamente para promocionar o para decir, bueno, vamos a agarrar la bici y le vamos a meter. Segundo tema, claramente, esto incrementa los consumos en materia. Acá, si viene la gente, como tiene que empezar a las 8, muchos vienen y tienen que alojarse en hoteles. Por ejemplo, el espectáculo deportivo de los otros días en el... Ahí voy a agarrar el verde. ¿Sí? No, vamos a agarrar el verde. No, tranquilo, tranquilo, sí. Los otros días, los otros días, chao, los otros días, con el partido de Boca, ¿no? Y Tigre, habrán visto la cantidad de gente, se llenaron todos los hoteles, inclusive se llenaron hasta hoteles en Carlos Paz, habrán visto lo del aeropuerto, que yo lo vi, que ustedes lo cubrieron, comedores, entonces mueve una actividad económica importante y posiciona la ciudad también. Entonces, tiene un montón la inversión en eventos, de posicionamiento de ciudad, de generación de actividades comerciales que refuerzan una actividad turística que nosotros tenemos, que es basada en los eventos. ¿Cómo te ponen cuando la gente como el que pasó reciente te grita Martín Gobernador? Ah, bueno, me llena de orgullo también, porque significa que estamos haciendo las cosas bien. Cuando la gente te dice que podés ir a algún lugar superior, significa como que en donde estás, estás haciendo las cosas bien, o por lo menos hay una valorización del tremendo esfuerzo. Creo que es notable que faltan muchas cosas, pero que hemos avanzado también en otras. Este espacio estaba totalmente abandonado, arruinado. No se podía pensar ni hacer una maratón, ni hacer una competencia deportiva, ni nada, porque era un espacio de la vergüenza. Y hoy es un espacio de orgullo, de utilización. Entonces, recién venimos a inaugurar el pavimento en Coronel Olmedo. Ayer, agua potable en un barrio. O sea, estamos, las ciudades hay que conducirlas e ir incrementando los servicios y todo. Nos faltan muchas cosas, pero hemos hecho también muchas cosas que hacen que Córdoba cada día esté mejor. Así que yo sé perfectamente que cuando a uno le gritan para otro lugar, significa que hay una valoración del esfuerzo que venimos haciendo. Intendente Siciliano, Nolo, les contamos a los tres que el micrófono de Nolo está fuera de servicio. Con lo cual... Parar en algún lado, respiren un poquito, por favor. ¿Cuánto han recorrido ya? Yo creo que lo cortó, yo creo que lo cortó, porque nada más. Bueno, si quieren eso, por favor, detenerte. Lo muteó, porque estoy seguro de nada más, absolutamente nada. Intendente, a usted lo escuchamos ligeramente agitado. ¿Está acostumbrado a hacer tanta actividad física? Le pregunto esto siempre. La salud de cualquier gobernante es un tema público en todas las democracias. ¿Usted está acostumbrado a hacer esta actividad? En bici estoy haciendo, cuando puedo, es lo único que estoy haciendo. O a veces salir a caminar un poco. No estoy haciendo, lamentablemente, ninguna actividad. A mí me encantaba, hice muchísima actividad. Jugué al básquet, jugué al fútbol, al vole, hice kung fu. O sea, y después... Yo estudié en una escuela técnica, que muy pocos saben. Soy técnico en electrónica. Estuve a las escuelas del trabajo. Y eso, cuando tenés que ir de noche, o estar de noche, me impidió seguir haciendo mucho deporte. Y bueno, y después hice polánicamente, pero ahora no. Un poquito de bici, y caminar, y caminar. Y a veces correr. Me quería notar, quería empezar a practicar. Me quería ir a la... Había hablado con Coyabosa, pero iría hacia un cuarto o cinco kilómetros. Y empecé, y bueno, no llegué. ¿Para la boca, para la boca? No, no. Y bueno, después siguieron cuestiones de trabajo que no pude asistir. Así que... Y bueno, sí, empezamos a dar vueltas. El otro fin de semana estuvimos recorriendo. Y creo que a los 33 voy a llegar. Así que digo, también puede ser estímulo para que muchos puedan agarrar la bici y decir, bueno, metamos, no. Y de ahí enganchar, ¿no? Porque a veces hay que buscar algunas excusas que te enganchen con el deporte nuevamente, ¿no? Es tan lindo, tiene tantos beneficios positivos, que bueno... Pero no, no estoy haciendo otra cosa. En este recorrido, ¿cuál es el punto que marcaron para el próximo destino, para la próxima parada? No, son 33 kilómetros. No sé si se mueren desde frío o no. Tenemos miedo por Manuel, pero menos. El Manu ya cortó el micrófono y creo que como... Lo que le digo a todo el que se anote es que esta etapa es bastante piola, porque hay mucha bajadita, ¿viste? Hasta acá vinimos bien. Ahora, la vuelta final va a ser brava. Sardoro, Siciliano, cuando ustedes salen a andar en bici, supuestamente una actividad para desenchufarse, para cuidar su salud, y van viendo, van tomando nota de los problemas que tiene la ciudad, van tomando al menos nota mental de... ¿O esta foto? ¿O foto, eventualmente, de algo relacionado con la basura, baches? Yo, 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 no en bici, ahora en bici lo que hicimos en el recorrido es para ver, para ir preparando todos los temas, en lugares, bueno, cuestiones, ¿no? Vamos a recibir a miles de turistas, hay inscritos de todas las provincias, entonces hicimos este recorrido, pero habitualmente, cuando nos movemos por la ciudad, yo voy sacando, uso mucho la foto, saco una foto de algo que no me gusta y se la mando al responsable del área, ¿no? Eso es la... ¿Cómo hacemos? Che, esto no me gustó, esto, tac, tac. Soy bastante, digo, bastante exigente. Intenso, se dice ahora. No, 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 no. Intenso, sí. Digamos, y esa es la manera. O sea, o, por ejemplo, cuando estábamos en un evento, como hoy, y me preguntan algo, les doy el número de celular, así el fuján, le digo, mirá, háblale a este, háblale a este, háblale a este. Y bueno, sí, soy bastante exigente con ese tema. No, no, no están todas las vueltas en bici, sino cuando uno recorre virtualmente. Bueno, nos vamos a dejar descansar un ratito. Qué recorrido, sí. A los tres. Este fue el regalo de cumpleaños para Manuel, para que pueda festejar su 25 de mayo. Después, si quieren, cuando lleguen, ahí nos marcan desde dónde llegaron y cómo están. Mirá, claro, mirá cómo se nota que iban en bajada. Empezaron en la isla Cípolis y ahí acaban de pasar, ¿qué, el Puente Cantón? Creo que sí, ¿no? Sí, el Puente Cantón, sí. Claro, estamos llegando a la isla de los patos. Claro, exacto. Y justo están enfrente de la cancha de Belgrano a minutos de que empiece el partido de Belgrano en La Rioja. No tiene nada que ver, pero no importa, una casualidad. Estiren cuando lleguen, por favor. Le decíamos que tenga mucha suerte, Belgrano. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá que sí. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, intendente, también al secretario de Gobierno siciliano y al Nolo, que está sin micrófono. Gracias, intendente. Manuel, que a nosotros. Ahí está. Creo que no quedó muy bien parado Manuel. Lo lamento por él, pero yo no sé si realmente tuvo un problema con el micrófono. De verdad no podía hablar. ¿De la gite? ¿De la gite que quería? Bueno, ahí está el recorrido. Nos gusta mucho que ustedes sepan por dónde está el móvil de Seguimos y se asomen y nos saluden. Prepárense, porque es probable que algo de esto que acaban de ver así, de un recorrido por la ciudad, de poder salir a un balcón a saludarnos, puede ser que algo de esto haya en el mes aniversario de Seguimos. Y para nosotros los que... No puedo decir más. No, no adelantes más. Para los que somos grandes, más grandes, este despliegue, esta evolución que ha habido de la tecnología, poder hacer notas en movimiento a lo largo de trayectos tan extensos... Antes no se podía. Oh, nos fascina. ¿Se acuerdan que veíamos, por ejemplo, el traslado de la casa giratoria, que era todo grabado? Porque no se podía transmitir en vivo. No, imposible hacer eso en vivo, claro. Bueno, ahora se puede. Mirá qué lindo cómo lo pudimos hacer. Bueno, tenemos que...